Las premoniciones son algo que para muchos no son más que simples estupideces, sin embargo, hay personas que al tener un sueño repetidas veces, saben de inmediato de que se trata de algo que podría suceder, llegando incluso a tomar medidas desesperadas para que tal suceso no ocurra. Algo muy parecido es lo que le ocurrió a David Wood. A principios de mayo de 1979, un hombre llamado David Wood, de Cincinnati, Ohio, tuvo una serie de sueños muy vívidos y aterradores. Los sueños eran tan iguales, un avión de American Airlines se estrellaba y se incendiaba, rodeado por edificios altos. David estaba tan perturbado por los sueños que contactó con los funcionarios de la American Airlines y la Administración Federal de Aviación. Por desgracia, los sueños proféticos de David no contenían información sobre un número de vuelo o ubicación, solo que era un avión de la American Airlines. A las 15 con 2 minutos, el vuelo 191 de la American Airlines despegó del aeropuerto en Chicago. Pocos minutos después, uno de los motores del avión se separó del ala, dañando los sistemas hidráulicos y eléctricos del avión. La falla catastrófica dejó al veterano piloto sin control de la aeronave. El vuelo 191 se estrelló sobre una zona urbanizada, donde fallecieron un total de 272 personas y convirtiéndose así en el desastre aéreo más mortal de la historia de los Estados Unidos. Pero David Wood no fue el único que tuvo una premonición sobre este desastre. La estrella de televisión, Lindsay Wagner, actriz conocida principalmente por su papel en La Mujer Biónica, tenía que haberse subido al vuelo 191 ese mismo día. Sin embargo, minutos antes de que emprendiera vuelo, ella se empezó a sentir mal. Sus manos sudaban, sentía náuseas y tuvo que bajar inmediatamente del avión. Sabía que algo andaba mal. Gracias a esto, ella se logró salvar de tal catastrófico desastre. Otro caso parecido fue lo que ocurrió en Mississippi. El 20 de octubre de 1977, el avión en el que iba la banda de rock, Lion Reed Skyrim, se estrelló en un bosque cerca de Hillsborough, Mississippi. En el accidente murieron tres miembros de la banda, el cantante Ronnie Van Sant, el guitarrista y vocalista Steve Waynes y la corista Casey Waynes, así como el asistente de la banda y dos pilotos. Otras 20 personas sobrevivieron, aunque muchos sufrieron graves lesiones por el resto de sus vidas. Pero la corista, Hugo Billingsley, fue el único miembro de la banda que no viajó ese día en el avión. Según los informes policiales, estaba enferma y tenía provisto unirse a la banda a los pocos días. Sin embargo, afirmó que la realidad es que tuvo sueños premonitorios con el accidente de avión y pidió a los otros miembros de la banda que no viajasen ese día. Jeremy Driscoll, un monje benedictino que vive en Oregon, estaba escuchando un informe sobre los peligros de los huracanes en Luisiana, cuando de repente tuvo una visión. Vio el golfo desde una dirección norte y pudo distinguir el estado de Luisiana en la distancia. La tierra parecía débil, no estaba preparada para un desastre. Un huracán arrolla y destruye el estado, y sin embargo, no hubo muertos, porque la zona estaba desierta. El padre Jeremy no sabía si él había tenido una visión del pasado o del futuro, hasta que el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans en agosto de 2005. La visión de Jeremy iba a ser incluida en su libro llamado Alfabeto del Monje, sin embargo, los editores decidieron omitirlo, ya que consideraban que la gente nunca lo creería. Un ejecutivo de Wall Street, Barrett Naylor, dice que tuvo dos premoniciones sobre el Wall Street Center. La primera fue en 1993, mientras se encontraba en un tren camino al trabajo. Una sensación abrumadora le dijo que tenía que volver a casa, y él lo hizo. De esta forma evitó el bombardeo que ocurrió aquella misma mañana. Ocho años después, el mismo sentimiento de temor impidió una vez más que Naylor fuera a las torres gemelas. Regresó a su casa y pudo ver cómo ardían en la TV. Naylor vive trabajando en las finanzas. Él era un hombre práctico, sin inclinación a creer en lo sobrenatural. Sin embargo, las premoniciones parecen haber salvado la vida en dos ocasiones. Quizás no sean más que impresionantes coincidencias, o quizás estamos ante algo místico. Estas extrañas premoniciones en algunas ocasiones ayudaron a salvar sus vidas. Estoy casi seguro de que en la audiencia habrá alguien que le haya ocurrido algo similar. Por eso, no duden en dejar sus historias en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy TheCrisAlpha y adiós.